Inculcar una cultura de respeto hacia los animales tiene que comenzar desde pequeños. Es por esa razón que el Servicio Nacional de Salud Animal en la región Brunca trabaja en implementar un programa de capacitación, dirigido sobre todo a los estudiantes. Roberto Carranza, director regional de Senasa, detalló que se trata del programa de bienestar animal para pequeñas especies en la zona. La intención es pronto comenzar con el proyecto. Lo que está pendiente es el nombramiento del funcionario que estará a cargo. La idea, y estoy tratando desesperadamente, de que me nombre un técnico. Y ese técnico va a empezar a trabajar en dos campos. Uno, en la atención de las denuncias de bienestar animal y otro, en un proceso educativo en las escuelas. De ahí, capacitando a escuelas y a grupos organizados para capacitar. O sea, la idea es que ellos me empiezan a capacitar maestros, me empiezan a capacitar asociaciones de bienestar animal, empiezan a capacitar niños, que diseñemos una metodología para trabajar. Que ya hay varias, sino que la adaptemos a nivel de la región Brunca. Entonces, por ahí, creo que es por donde tiene que ir el futuro. Actualmente, se están todos los detalles de cómo se desarrollará. Ya estoy en la parte de descripción de cuáles son las funciones, qué es el trabajo que va a tener que desempeñar. Entonces, después vamos a tener que empezar a diseñar qué son los cursos, cómo van a ser los cursos. Pues viene el proceso de coordinación con el Ministerio de Educación, con los grupos y toda esa parte. Pero yo espero, yo diría que ya arranqué, pero con el nuevo muchacho que me entra, yo espero que en su máximo. Carranza considera necesaria la aprobación de la reforma de la ley de bienestar animal, pero también en educar. Precisó que hay organizaciones en cantones como Pérez Celedón donde promueven este tipo de cursos. Veo dos situaciones muy claras. Una es, debemos nosotros en este momento contar con una ley para penar a aquel que cometa eso. Y segundo, tenemos que ir educando a las nuevas generaciones que vienen a hacer sobre el bienestar animal. Viera que interesante, hay un grupo que se llama SOS Rescate y hay otro grupo, hay varios grupos aquí. Aquí es SOS Aducciones. SOS Aducciones, sí, hay varios grupos, hay varios grupos aquí en Pérez Celedón y hay uno especialmente que ha dado cursos a nivel de escuela. Indicó que muchas charlas se enteran de que los adultos promueven el maltrato a los animales y quieren evitar eso. Porque ellos, ellos en el momento en que empiezan ellos a conversar, a conversar con los niños, en un momento un niño dice, viera que a mi papá le pega el perro. Ah, sí, 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 le pega el perro y también le pega a mi mamá. Y viera que mi papá el otro día le echó agua caliente al gato. Y viera que mi papá me pega a mí también. Se han dado, han ido saliendo sentimientos, ya han salido una serie de situaciones. Que si ese niño es de obra, no le decimos, no, mire, pegarle al perro es malo, pegarle a su mamá es malo, pegarle a cualquier persona es malo. Ese niño va a ser un futuro agresor. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararlo. En el Senado se esperan pronto comenzar con este proyecto.